Escuchaban estos días a una compañera y eso me hizo, coño, así es. Cuando me decía, fíjense ustedes lo que me decía ella, yo prefiero pasar hambre, pero que no venga esa oposición nuevamente a mandar en Venezuela. Así tengamos que pasar la roncha, que tengamos que pasar ahorita. Nosotros no podemos permitir que la oposición se empodere de nosotros. Son tan cagones que van a otro país a pedir ayuda porque ellos aquí no saben debatir con los chavistas.